Desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Este viernes 11 de junio se realizará una campaña de vacunación contra el COVID-19 en el Eváis de la Guaria en San Pedro de Pérez Celedón. Esta campaña está destinada a personas mayores de 12 años con factores de riesgo. Las personas que no lleven un control de padecimientos con la Caja Costarricense de Seguro Social tienen que presentar un dictamen médico. Estas campañas son parte del trabajo que se viene realizando en Pérez Celedón, en Salones Comunales, en Eváis, en el Hospital Fernando Escalante Pradilla y en el Polideportivo de San Isidro del General.